Voy ahora con el signo de Capricornio, vamos a mirar para ti, Capricorniano y Capricorniana. Dentro de estas cartas, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la esquizofrenia y la carta de la amigabilidad. Aquí yo veo un encuentro, algo que va a ser maravilloso con una persona de tu pasado. Yo sé que puede estar pasando por cosas que se te están moviendo ahorita en tu familia, con tu pareja, con una persona muy cercana que ya no aguantas más, signo de Capricornio. Pero es simplemente una limpieza, un borrón y cuenta nueva de un ciclo que arranca especialmente para el mes de septiembre. Hoy, por eso debes vestirte de un color marrón para que coloque los pies en la tierra. Vibras con el número 59. En esas 10 señales cósmicas, los astros me hablan para ti, que entras en un periodo como de mudanzas. Veo en estas cartas del tarot dinero, prosperidad, veo que tienes protección divina y que nada malo puede estarte pasando porque tú has estado obrando de buena fe. En estas cartas se concretan varios proyectos trayéndote dinero, prosperidad, abundancia, cosas maravillosas. Observando la carta del cuatro de copas, el as de oros, la carta de la templanza, el as de copas, necesitarás alimentar tu serenidad, esa tranquilidad que habita dentro de tu ser. No pierdas tu rumbo y sobre todo con el cercano del rey de copas y el emperador. Aquí hay una persona importante que te va a tener en cuenta para un proyecto cargo, para algo que realmente te va a estar conectando con tu mayor sueño. Dentro del amor, ahorita estás en tu cuarto de hora, tienes que aprovecharlo al máximo porque donde coloques el ojo prácticamente esa persona cae a tus pies.